¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Rebellions Bien, en este episodio os quiero traer cosas nuevas, yo dije que iba a ser el próximo episodio cuando tuviese que, a ver si os recordáis, a ver, a ver, dale un poco en la cabeza Vamos a coger esto, quiero subir este personaje, está empezando a subir un poquito, nivel 7 Vale, a ver que tenemos aquí, ah, he cumplido este evento, vale, está en un evento ahora, desafío del Animus, que sería abrir los cofres con la ganzúa ¿Ok? Tengo que llegar a 35 porque medían estos 200 que me hace falta Y llevo 18, muy poquitos, y se acaba dos días, bueno, está bien Ahora vamos a hacerlo para que lo veáis Pero lo que quería mostraros, si me lo deja el ordenador Bah, publicidad Vale, lo que quería mostraros es, vale, tengo un objetivo cumplido, vamos a tomarla Realmente es un logro, donde me dan 25 más moneditas de estas, ya tengo 900, está bien, eh Tenía mil y pico, pero lo gasté en los cofres ¿Qué pasó? ¿No me lo dio? ¿No me lo ha dado? Sí me lo ha dado Sí me lo ha dado, pero se ha quedado como pillado No sé Bah, se ha quedado como pillado Pues lo que quería mostraros es un personaje que tengo ¿Qué es esta, María? Pues María es la única que tengo La primera y única que tengo Que es una legendaria Aquí está El equipo que le tengo es de dos estrellas Esto, falta esto Ya puedo ser de tres estrellas, pero cuesta Cuesta mucho material hacerlo Y bueno, lo tengo Entonces Pero tengo a María Vamos a ordenarlo por puntos de poder Y está aquí, está aquí Jorge Teniendo un nivel bajo Podía un nivel bajo Nivel 15 María 21, por ejemplo Y Jorge Y Mateo Bueno, Mateo primero con cuatro estrellas Ojo Es lo único que tengo Con cuatro estrellas Así que Pero lamentablemente no son raros Raros los tengo desde aquí Que ella cura Vale, pues vamos a hacer los eventos estos que me están mandando Vamos a hacer algunos Y luego hacemos una pelita normal O así Voy a coger a María también Para que la veamos pelear Yo lo estoy haciendo en este Que es lo más barato Se gasta desde el más pequeño Pues tres tickets En vez de ocho como el otro Yo creo que aquí Voy por aquí Vale Que te permita a ti Abrir cofres Ojo Tienes que llevarte un personaje Para abrir cofres En mi caso es este Voy a quitar a Jorge Voy a quitar a Jorge Y vamos a llevarnos a María Salte Jorge Te dije que no quiero No quiero que estés aquí Vamos a llevar a María Vale Y vamos a iniciar Nos pide tres O sea, es muy barato Es muy barato Entonces llegar a una cifra Importante Como hacer diez Solo te quita tiempo Pero tickets muy pocos Vale Pues Vamos a empezar Por lo que veo Aquí No hay Cofres Vamos a Buscamos los cofres Pero ella no permite Ella no puede abrir cofres Con la azúa Porque no la tiene Mira Vamos a pelear directo Estos son niveles muy bajos Así que Seguramente podré Sin problema Toma Perfecto Y además lo envenena Está muerto Y además lo envenena Vale Seguimos recto Aquí no hay cofre Me podría esconder Pero voy directo Voy directo a matar Perfecto Ok Mckay Aquí vamos a Saltar Tiene 95% de éxito Así que Lo más seguro Es que salga todo bien Y aquí sí que hay cofre Entonces en este caso Ella lo va a golpear Pero él Le va a dar con la ganzúa ¿Lo veis? Entonces con las Con una especie de pinza Corta aquí la trampa 90 y pico por ciento de éxito Al igual que abrir el cofre con la ganzúa 95% de éxito Así que Si falla No se abre normal Sino que Te permite utilizar otra vez la ganzúa Como son cinco que trae O cuatro Pero pues Va bastante bien Vale Vamos a pelear con María aquí arriba Y yo le daría directamente No voy a perder tiempo poniéndole trampas Ni nada Este juego es de sigilo Pero bueno Como soy bastante fuerte Uy lo dejó a uno de vida Ha permenado Ha muerto Ah esta tiene una habilidad Que es la bomba Si lanza la bomba de humo Lo que hace es que regresa Como estaba Regresa al inicio Y ya puede venir otro personaje Sé que si está en peligro Pues la podríamos salvar Vale Pues así va este evento Hemos hecho uno Vamos a ir a uno elevado Este lo que estamos obteniendo Son papeles de Para subir los personajes de experiencia Por ahora me está dando poquitos Porque son niveles bajos Pero lo que estoy buscando Es que tenga los cofres Ah bueno Aquí se ven los cofres Es que yo soy tonto Yo me metí adentro para ver Este por ejemplo Tiene un cofre Vamos a jugar este Está difícil este Ella cura vida Él abre el cofre Y ella pues pelea fuerte Vamos a ver que tal Se nos da Está cargando software 4.38 de ánimos portátil Conectándose vida de enixin Bueno Listo Vale Pues así vamos Vamos a empezar con este Vamos a darle con ella Yo creo que ella no es suficientemente fuerte Todavía Tiene un poder bastante alto Pero Ves Pega pero no es que pegue Muchísima Incluso No sé si llegará al final A ver Todo va a empezar Vale Por eso es En este tipo de evento Lo que más conviene Es hacer los niveles bajos Aquí hay una trampa Que podemos saltarla Con una probabilidad Bastante Menor a la mitad De posibilidades Que salga bien Por lo tanto Puede salir mal Ok Me ha salido mal Y este lo matamos Por la espalda Sigilosamente Perfecto Y Mi cofre Aquí no está Vamos a aprovechar De irnos con Con este 90% de posibilidades No de saltarlo Sino de desactivar la trampa Este pega fuerte Es un nivel Es un nivel que no es tan alto Creo que es un nivel 15 Que pega mucho Ya veis que En dos manos Tras Se los va a volar Mira Buah Todo va Pero aquí Con la Con la pinza Podríamos desactivar Esta trampa Con un alto nivel De Posibilidades Aquí Pues tenemos Trampa Trampa Vamos a desactivar Las trampas 90% de posibilidades Perfecto 75% de posibilidades Y perfecto Ok Ella como puede curar Vamos a curar a María primero ¿Os parece bien? Este cura real Y luego tienes una que cura El 30% Por ahora Bueno Aquí está Lo que queríamos El cofre A lo que hemos venido Vamos a darle a este Un poquito de cariño Por la espalda Tras Toma Bueno No hemos podido Matarlo de un golpe Ahora Sí Y abrimos Con la gran suba Hay que tener cuidado No equivocarse Muchas veces me he equivocado Y lo doy al debajo Y pierdo esa posibilidad Sabes que falta Eh Me faltaban 17 Abrir 17 más Mira Estos dos que llevo Vaya falta menos Vale Pues vamos aquí abajo Vamos con María Tiene más posibilidades De De reventarle la cabeza A este bicharraco Pero también me va a herir mucho Entonces Yo creo que este lo vamos Vamos a salir Este evento No lo vamos a repetir ahora Venga Venga Pega Uy falló Que bien Pues que pega fuerte este Oh Bien Estaba envenenado Perfecto Hemos podido Hemos podido Por lo tanto Podríamos repetirlo Está sonando mi móvil Pero da igual Vale Misión completada Así que vamos a repetirlo Ya ves que los niveles Son ahí Ahí Tiene que ser a 15 17 Me equivoqué Pero me da Buenos papeles Vamos a Subir algún personaje Aprovechar de subirlo Vamos a aprovechar de subirlo Bien He subido a 22 Que me da Puedo subir este a 5 Este a 4 Y este a 5 Y por cierto Los que yo puedo subir ahora O los que pudiese subir No los puedo subir Están dando esto en venta Que no me interesa No los puedo subir ¿Por qué? Porque me pide mucha piedra Que no tengo Tanta piedra todavía Y entonces Bueno Hay algunas cosas Que no puedo subir Es una pena Pero necesitas muchos recursos Y bueno Te llevará semanas Conseguirlos Bueno mira Un sobrecito más Aquí Estamos sacando piedra Madera A ver ¿Qué más puedo subir? Por cierto Ah Este lo podría subir Pero me va a pedir Este puedo subirlo Ay Perfecto ¿Qué hace subiéndolo? ¿Para qué? No sé por qué No sé qué gano Con subirlo Luego lo veré Este creo que me pide Ah este puedo Qué bien Perfecto Entonces en este caso Ya puedo ser de 3 estrellas ¿Cierto? Sí Una solo de 3 estrellas No hace falta tela roja Creo que eso es Las armas La otra que puedo 3 estrellas Y pero me pide este cuero Que no tengo tanto Ah mira Podría subir esta espada Si la quitamos a Teresa Vamos a decirle a Teresa Que la cae ella No Que la cae este Este es nivel 1 Este me lo acaban de dar Estos dos me lo acaban de dar Porque este lo subí hace poco Y voy a subir solamente Los raros ahora No voy a subir otro Este que me pide Seguramente alguien Que le haya Yo he quitado El arma Me está diciendo Que la podría sustituir Es posible Teresa Efectivamente Que le he quitado yo Una espada Y como tengo otra Igual no la voy a poner Ahí la espada De 3 Vamos Que no Que no Que no se lo merece Vamos a ponerse Solamente vamos a vestir Los raros 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 Que estoy utilizando Vamos a ver que tiene La tienda Que me estaba llamando Vale Un cubo gratis Perfecto Amar que me das Toma algún legendario Venga Nada Y este me dio Uno solo Uno solo Este Bueno Pasa nada Por eso que quiero Estas monedas Porque con estas monedas Consigo subir Estas ofertas Consigo comprar Estos De 1800 Que quiero comprar Vale Pues así Vamos a ver Que objetivo Decirme Lo desbloqueo Ahora recogemos Esto Perfecto Y este logro Vale Ahora si puedo cogerlo Bien Y esta Creo que es la misma ¿No? Si, si, si Vale Pues así vamos Otro que me dan Ah He abierto también Esta tercera Ala Esta es la segunda Esta tercera Ala Que me ha dado Esto para las botellitas De medicina Para curar Por ahora Puedo hacerla de uno No me ha desbloqueado El otro Este es el que lo puede hacer No puedo desbloquear Ningún otro Ningún otro A ver A ver Que más me dio Para subir Esto Creo que este Me pide 3000 De piedra Este es el que me pide 3000 Ni 2000 Llego todavía Así que bueno Vamos a ver Que otro puedo subir Este Es el de la tesorería No puedo Por la madera Y me falta Mucha madera Así que nada Así vamos Vamos muy poco a poco Muy poco a poco Pero bueno Pero vamos Que es lo importante No te pierdas Nunca los eventos Porque eso te da Muchas moneditas De esos cristales Que te exhiben Como monedas Y eso pues Te ayuda mucho A subir Vamos a coger Uno de aquí Yo utilizo mucho Lo que es Que juega automático Para Para que me de los premios Más rápido Aquí coge Automático Elige los personajes Y vas y lucha Por ellos No tienes que luchar Tú Lo hace él solo Pero para eso Necesito tener Tres estrellas Haberlo pasado Tres estrellas Pero lo malo Es que no No cumple Ningún objetivo Si te lo dan Por ejemplo Lo de las Lo de abrir los cofres Por supuesto No podrías abrirlo Aquí No me de las dos premios Objetivos Pero no te dice Aquí hay dos cofres Ojo Aquí hay dos cofres Vamos a ver si hay Un otro que da dos cofres Que me gustaría subir Algún personaje Bueno Dos cofres Y esta chica La tenemos En Esta es una Común Esta no me interesa Siendo común No me interesa subirla Y esta que está aquí Es una rara Estreza Que tiene Veintitrés De una sola estrella Vamos a ver si puedo subir Alguno Yo Subí Este Este ya lo tengo En cuatro estrellas Y pero necesita 115 Pero claro Si este me lo permite A ver Mira me da dos cofres Vamos a jugar a este No me había percatado de eso Así que bueno Vamos a intentarlo Con dos cofres Lo malo es que se gasta Ocho tickets En vez de tres Pues ya juegas menos veces Con menos posibilidades Por supuesto De obtenerlo Pero bueno Son dos tickets Perdón Dos cofres Que son bastante bien Vamos a ver Aquí no tenemos cofre Pero vamos con María Y María Lo que va a hacer Es esconderse Ahora si Vamos a escondernos A ver que tal Lanza las monedillas El tío viene Oh oh Monedas Mira Y el ma Mueve Trae terribles sufrimientos Vale Este Donde hay otro cofre O donde hay un cofre Bueno Esto lo puedo matar Uno por la espalda Y el otro peleando Vamos a ver Aquí lo doy por la espalda Sería este que lo doy Tras 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 Y A ti te voy a dar Un Tono Bien Cero Lo dejo en cero Perfecto Vamos a donde hay un cofre Aquí en el primer cofre Entonces cogemos a Hamid Que pelea bien Yo lo digo Que pelea bien Pero no quiero gastarle la vida Porque quiero usarlo toda La partida Uy Sería bueno que te dieran libros Te dan libros a veces Y con esos libros Ganas más experiencia Para subir personajes Ok Ok aquí No tenemos cofre Ni nada Aquí vamos a usar a María María Que si se cansa Pues podemos Ponemos a otro Que tengo varios Personajes que son así Vamos a escondidos Y le damos tras 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 Muere Muere Vale Aquí A ver si hay un cofre No hay cofre Pues toca saltar A ver si hay éxito 87% Perfecto 95% Es bastante alto Bien Si no caes Si tienes que pelear contra los dos Eso es todo Ok Aquí subimos Y ya Pues este María Los personajes Les puedes cambiar el nombre Para que sepas En cualquier momento Así que Tienes esa posibilidad Y bueno Me gustaría saber tu opinión Si lo estás jugando Si no lo estás jugando Es un juego Me parece chulo Para hacer un 2D A ver si aquí Me parece chulo Divertido Puedes optar Por obtener buenos personajes No necesitas meterle dinero Yo puse dinero No voy a mentir Pero muy poco Para 6 euros creo Ah mira Aquí está el segundo Y pero siempre te van dando monedas Que no necesitas mucho Meterle mucho Por lo menos a mi nivel Por ahora no Y no lo haré Pero no hacerlo Bueno Vamos a pelear con Hamid Porque es Hamid El que va a abrir El segundo cofre Cada dos cofres en este A 8 Que cuesta De 8 tickets Pues te sale a 4 tickets Por cada uno Botellita buena De curar Perfecto Y Ya lo hemos llegado Al final Al final Estar allá abajo Vamos con María 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 ya no puede Asesinar por la espalda Pero si puede evadirlo O intentarlo ¿Qué pasa en este caso? En este caso son dos El primero lo evade Y se mantiene Y no se va Fijaros Se mantiene Y luego si fallo Con el segundo Como no lo puedo matar Por la espalda Vamos a ver si lo puedo evadir Si fallo Pues los dos me atacan Creo que ha sido un éxito Tiene un sojo bonito María Vamos a pasar Perfecto Vean los dos desaparecen Pero si no Si fallo Pues ya sabes Y hasta aquí ¿Para dónde se entrará? Por aquí abajo No sé qué hay Pero no hay cofre Ya los cofres Los abrí Abrí los dos Vamos a matar a este Que es el más complicado De los dos Porque es el que lo cuida Toma Ah mira No muerto Lo bueno es que Que tiene es lo del Lo del La bomba de humo Que no lo voy a poner Para que No fastidiarla Pero lo que hace Es que se va Entre las cualidades Que tiene Perfecto Hemos podido Señores Bueno Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo Compártelo Para que tus amigos Puedan divertirse Como lo hemos dicho nosotros Y Suscríbete si no lo estás Espero que te haya gustado Como dije Y Nos vemos en un próximo video Besitos Cuidante Y hasta la próxima Chau